Romina Celeste, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida, Hacemos lo que Podemos por Undertain Media, una vez más, segunda vez en este año. Sí. Segunda vez en este año. Y esta vez, mirá con quién te tocó, vas a compartir cinco minutitos con el doctor. Estaba escuchando muy atenta, la verdad. ¿Sí? Se saludaron, vi que se saludaron mientras se escuchaban. No, no, bien. ¿Por qué no? Bien, bien, bien. Mucha gente esperaba este momento, en algún momento. Yo también. De que vos estuvieras acá con el doctor. Acá, sobre todo, en este programa. No en otro lado, en este programa, ¿no? ¿Y vos? Yo también. Vos sabés que yo siempre lo quise, ¿verdad? Pero, ¿qué te trae ahora el tema político? Antes de juntarte y hablar con él, ¿por qué estás...? Eso lo vamos a hablar en unos minutos acá. ¿Vamos a tener una bomba? Próximamente. Después que se vaya al doctor, ¿se tiene que ir? Puede ser que haya una bomba hoy. ¿Puede ser? Arrimate el micrófono. ¿Puede ser que haya una bomba? Puede ser que haya una bomba, sí. ¿A raíz de algo que viste en Undertain Media? Sí. Vos andás encendiendo las bombas. Te das cuenta, te das cuenta. Bueno, pero ¿cómo...? Se conocen. Sí, por supuesto. Y esto mucha gente lo pedía, ¿bien? ¿Cómo te cae a vos el doctor Salle? Muy bien, la verdad que... Vi hace unos días que... Cuando nos fuimos conociendo, creo que nos pasó a través de las redes sociales que nos fuimos conociendo con el tiempo, al principio, creo que a mí lo que me molesta es que me encancille con los LGBT, que no tengo nada que ver. Eso es muy positivo. Vos tuviste videos muy buenos distanciando tu posición ideológica personal con los lobbies, con los lobbies bancados por la oligarquía internacional. Por los Kissinger, por los Soros, por los Paul Singer. Y eso yo, inclusive, tuviste uno muy particular en el que narraste las vicisitudes de tu vida infantil y juvenil por este camino por el cual optaste. Y en buena medida, la narrativa esa, poniendo de manifiesto la aflicción, la mortificación, la discriminación, el desprecio, sirvió como elemento ejemplarizante. Mirá que este camino no es un camino que te dé muchas felicidades, digamos así, ¿verdad? Ahí está. Exactamente, sí, no es fácil, pero bueno, está, una tiene que seguir para adelante, ¿no? Y estás en contra de la ideología de género, en eso estás como de la mano del doctor. Sí, 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 yo lo escucho, digo, en todo, opina igual, lo que pasa que a veces una, algunas cosas, lamentablemente, te tenés que callar, ¿viste? Porque si no, es como que todo lo que decís te juzgan. Y ese es un lobby que está cooptado fundamentalmente por la izquierda, la nueva izquierda, ¿verdad? Esta izquierda, que también yo la llamo izquierda travestida, porque es una izquierda que quiere mostrar una cosa, quiere seguir con el discurso setentista, sabiendo que tiene el pacto de Princeton, trabaja para el foro de Davos, la banca Soros, la banca los fondos de inversión, entonces, evidentemente, es una izquierda que muestra algo diferente a su esencia. Una hipocresía. Hipocresía, demagogia, estoy de acuerdo contigo. Ahora, el Partido Nacional es agendista. Sí, obvio, también, claro. ¿Cómo estás con el Partido Nacional? Yo... Sí. Y lo que pasa es que el Partido Nacional de hoy, actual, no tiene nada que ver con los orígenes. Exacto. No queda nada del buisonismo, no queda nada de Sarabia. Es increíble. Y bueno, la verdad que, nada, lo que intentamos es que, bueno, yo creo que en algún momento va a venir una renovación, y eso es lo que apostamos, realmente, a la renovación, a la juventud. ¿Querés preguntarle algo al doctor Salle puntual? ¿Qué le preguntarías? Bueno, yo, ah, bueno, algo para ver más o menos, porque yo a veces, viste, como que tengo algunas coincidencias con él, pero sé que por el otro lado me juzga mucho, viste. ¿Lo tenés enfrente? Yo no te hago un juzgamiento personal. No, los demás. Ah, bueno, sí, por supuesto, es una situación bastante, ¿cómo te podría decir?, heterodoxa, ¿verdad? Y además, hay un tema que no lo podemos disociar. Si bien uno tiene respeto por la decisión personal, tu vida es tu soberanía, vos no me preguntás a mí cuál es mi vida íntima, es del dormitorio para adentro, yo no te tengo derecho a preguntar a ti, más allá de que algunos periodistas te han preguntado. Sí, como bien. Lo que pasa es que hay algunos periodistas que son como medio morbosos, me parece. ¡Qué fuerte! Pero, ¿qué pasa? Que hay, por parte de la élite, una intención de trastocar límites, de eliminar límites. Es lo que filosóficamente se llama el postmodernismo. Todo tiende a ser trans. Y entonces, en alguna medida, la decisión personal, individual, que no debe ser juzgada, sí es tomada por quienes impulsan esta filosofía con un interés, que es un interés espurio, para tratar de diseminarla, para tratar de imponerla como paradigma para eliminar el otro. Y ahí es donde, posiblemente, haya algún tipo de cortocircuito como hubo al comienzo, que uno está en guardia, dice, pero mirá que este ejemplo es el que quieren llevar a la educación. Es el que quieren llevar, por ejemplo, a niños de 4 o 5 años. O como Irene Montero, la ex ministra de Igualdad de España, que decían, los niños tienen derecho a las relaciones sexuales siempre y cuando otorguen el consentimiento. Y yo te pregunto, a ti, una persona mayor, una persona más con experiencia de vida, experiencia traumática, ¿a ti te parece que un niño de 4 años tiene la madurez para decidir sobre una relación sexual? No. Es una barbaridad, es un crimen. Sí, sí, sí. Tal cual. Obviamente, ¿no? Es que coincidimos en todo. Lo que pasa que yo le... Después entramos en otro tema. El doctor sí te aviso por la duda. ¿Eh? Que el doctor se tiene que ir. Sí, pero para saber más o menos de lo que... Porque una cosa es cada uno lo que quiere ser, ¿no? Correcto. Otra cosa es que, bueno, mentalmente ir contra la naturaleza o en tu mente tener que eso es otra cosa. Y yo elegí ser Romina Celeste y la persona que soy, pero tengo en mi mente, soy consciente, pero me gustaría hacerle la pregunta, ¿qué opina? Si una persona, por ejemplo, tiene pene, ¿no? Sí. ¿A dónde tiene que ir? ¿Al ginecólogo o al urolólogo? Pero es la naturaleza, tiene que ir al urolólogo. ¿Estás de acuerdo? No hay otra, no puede. ¿Estás de acuerdo? Pero si vos vas al ginecólogo, el ginecólogo se va a encontrar con una realidad que te va a decir, mire, yo respeto su decisión, pero morfológicamente, fisiológicamente, estructuralmente, funcionalmente, la naturaleza es naturaleza. ¿Vos sabés que yo formé parte del estudio que por primera vez en la década del 80 hizo la rectificación de partida de un hombre que se convirtió en mujer? El primer estudio, yo trabajaba allí, no era el dueño del estudio. Pero allí hubo una operación, el individuo se operó, se amputó el pene y hubo una operación reconstitutiva y se hizo una vagina. Bueno, está, es una decisión personal. Distinto es el tema ideológico. Distinto es cuando vos tenés todo un aparato estatal, como sucede aquí, metiéndote en la educación, diciéndole a un niñito de preescolares, mirá que si vos tenés pene igual te podés percibir mujer. Pará, no le hagas la cabeza, loco. Dejá que tenga 18 años y te decida. Claro, es que es lo que querés hacer. Pero por supuesto. ¿Estás de acuerdo entonces los dos en eso? Sí, es obvio, por supuesto. ¿Qué le preguntaría a usted a Romina Celeste? Yo creo que ya hice un balance. La pregunta es una pregunta existencial. Las vicisitudes que este camino significó para ti a lo largo de la vida. ¿Qué te generó esta decisión, que es una decisión existencial muy fuerte? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te está pasando? Porque veo que no fue fácil, yo escucho los relatos tuyos. Sí, mirá, al principio cuando era chica era horrible, por ejemplo, que me gustaba jugar a las muñecas y yo tenía que tener mi muñeca escondida porque a mi padre no le gustaban esas cosas, ¿viste? Como que la tenía que tener escondida porque si me veía con una muñeca obviamente que me iba a rejuzgar. Y siempre fue homofóbico, mal, de hablar mal de las chicas trans y todo. Entonces, como quien dice, toda mi niñez lo mantuve hasta los 20 años. Niñez, adolescencia y una parte de la madurez. Sí, oculto totalmente. Hasta que, bueno, esto no va más, yo voy a ser la persona que quiero ser, me voy, me voy, estuvimos incluso dos años sin hablarnos en su momento. Hasta que él estuvo en un accidente, se cae de la azotea a cuatro metros, se quiebra todo y bueno, ahí lo voy a ver a las españolas. Y ahí como que nos empezamos nuevamente. Hoy en día tenés una gran relación con él. Sí, hoy en día, perfecto. Pero costó, costó toda la parte familiar. Igual una parte de la familia no la recuperé más y no me interesa igual. Para mí lo fundamental son mis padres, mi madre, mi padre. Antes de que se vaya el doctor, desde que hablaste acá del caso Orsi, del caso de Paula, la chica trans que te contactó y demás. De ahí hasta ahora, después de la que se pronunció Orsi, ¿qué pasó? Porque vos ahora vamos a hablar de otro tema y no quiero que quede en vano esto. ¿Qué pasó de ahí hasta ahora? Yo seguí algunas charlas que estuvieron acá en el programa, coincido completamente. Pero bueno, obviamente que no aprendieron nada con el tema de pena de eso. Salieron todos a defenderlo porque se pasó, ¿qué pasa? Cuando yo estuve acá en el programa, yo conté una historia que a mí me contaron, pero no se sabía si la persona iba a ir a denunciarlo. Es como que... Estás hablando de Paula, ¿no? Ahí va. Entonces, a mí me contaron la historia, yo lo único que hice fue transmitirla porque me parece que si una persona quiere ser presidente de la República, me parece que esas cosas hay que aclararlas, ¿no? Si a mí me la cuentan, yo no me voy a callar. Y no me callé con una persona de mi propio partido, me voy a callar una persona del Frente Amplio. ¿Te sorprendió el actuar de Fernando Pereira y de todos los dirigentes del Frente Amplista donde de una dijeron que esto es un disparate? ¿Cuándo en realidad con penadez salieron a ir a apoyarte? Fueron los primeros que supuestamente salían a defenderme, a decir yo le creo a Romina Cérez. Igual son cosas distintas, ¿eh? Son cosas distintas, pero a su vez la forma como se dieron los hechos, que yo soy la que denuncia, es igual. De la misma forma me parece que ahí los políticos, bueno, ahora está la justicia o hay una denuncia y bueno, que pase lo que tenga que pasar. A la fiscalía, no está la justicia. La justicia no interviene, los jueces están como la botella esa, ¿viste? Siempre es bueno decirlo porque la fiscalía es un servicio descentralizado, no tienen autonomía, no tienen independencia, están sujetos a la tutela administrativa del Presidente de la República. Entonces es bueno que los uruguayos sepan que cuando denuncian, no denuncian a un juez como dice la Constitución de la República, denuncian a un servicio descentralizado que está politizado. ¿Y en qué está? ¿En qué termina está? Todo empezó en el año 2012 con el tema de este día, que la fiscalía se terminó en cualquier cosa, incluso hoy por hoy, hay fiscales que por opinar distinto van a ser parte de ese grupo que formó Díaz en esos años, desde el 2012 al 2022, son discriminados, los tienen como acosados, o sea, no es fácil trabajar la fiscalía. Sí, claro, hay dos grupos, los Jorjitos, los Jorjitos que son todos los afines a Jorge Díaz, que los ascendió, que los trajo rápidamente a Montevideo, que son quienes tienen las causas más pesadas, y los que no son Jorjitos, que son pocos, que se oponen a este sistema tiránico, bueno, yo lo llamo sistema delincuencial. Se oponen, pero también están como reprimidos, no es que pueden decir, no, 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 claro, no es que haya una democracia y que pueden decir las cosas que piensan, no, están ahí, saben que si dicen algo, van para abajo. ¿Te sorprendió que Orsi no haya salido de una a hacer la denuncia y haya mantenido silencio hasta que después le empezaron a preguntar, después de que los periodistas, y saliste vos en este programa, le empezaron a preguntar por tus dichos acá? ¿O pensaste que te iba a ir a denunciar a vos? Una persona que es candidata a la presidencia, me parece que si me culpan de algo así, lo primero que salí es a declarar primero que nada. Y bueno, lo otro se resuelve después, pero en principio es salir. ¿Qué es esto? Cualquier cosa. Aparte, no estamos hablando de la parte íntima en sí, de la persona, de lo que hace en su intimidad. Se trata de un hecho... De un relato tuyo. De un relato, y que bueno, que habría un delito ahí, ¿no? Si se comprueba, ¿no? Bien, pero bueno. Doctor, lo despido, y ahora nos vamos a quedar con Romina Celeste, porque tenemos una bomba. Usted no tiene ni idea, así que por suerte se va, lo va a ver después de noche. O lo voy mirando ahora. O lo va mirando ahora, lo va mirando ahora. Bueno, despídase de la gente del mundo. Muy bien, muy bien. Me gusta. Fue un placer, eh. Fuerte el aplauso para Romina Celeste y Gustavo Salle. Me gusta que estén así, que estén en paz, porque la gente capaz que ve... Nunca hubo ningún problema. Yo sé que nunca hubo... El primer conflicto fue cuando estuvo Gustavo Salle, el año pasado, que te trató de señor. Pero la cosa es que a veces... Pero bueno, pero después sí, sí, sí. Pero la cosa es que yo qué sé, a veces uno se expresa de una forma y después se equivoca y... Pero de ahí para adelante... Cambiar. Yo qué sé, a mí me parece que yo me puedo equivocar, puedo decir cualquier cosa de cualquier persona y después, bueno, puedo cambiar. Hubo asuntos de mucha trascendencia que naturalmente acapararon la atención y que... Es verdad. Pero yo no... Yo qué sé, acepto también. Son distintas épocas también, ¿no? De acuerdo.